Pocas amistades a la más sincerada llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos de esta hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me apresan también bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando te ocupes y te ocupa Lupe le damos con toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pasar de casadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrecen le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecida Pero no fue dado bien que me ganaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni pamparroneando este no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejada y aquí estoy al tiro Este no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buena amiga pero también mala si soy enemiga Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pasar de casadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada ¡Gracias!